Esta semana en el... Esta semana en Bungie... Noticias. Esto es serio. Noticias de Bungie. Pasemos a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de osilis, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore. Así que es el que más os puedo recomendar y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. Importantes noticias en el esta semana en Bungie. Por cierto, no me había fijado que las armaduras en plan los brazos, las sombreras, también destacan con fuego en el estandarte. Y por cierto, es solo en el estandarte, nos lo confirman ahora. En fin, una de las primeras cosas que nos comentan es que sí, la comunidad ha descubierto cómo funcionan estos nuevos efectos. Bueno, básicamente han descubierto que se activan ahora, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, de hecho ya os mostré un vídeo, ¿no? De cómo los pechos y en particular parece que las sombreras de los cazadores se iluminan con el símbolo del estandarte de hierro. Lo cual es genial, ¿vale? Molaría que lo hagan con otras piezas de armadura, de hecho. Ahora, además de eso, también tenemos esta otra imagen en la que muestra cómo los hechicteros, por ejemplo, combinan con el nuevo ornamento para pasos transversales. Vale, simplemente un detalle por compartir eso. Y dicen, nos confirman que esto solo está activo mientras está activo el estandarte de hierro. Cuando no lo esté, pues no brillarán del mismo modo, supongo. También, por otra parte, dicen que van a haber Bungie Bounties. Enseguida pasamos a los detalles y sí, son buenas noticias. Y también, por otra parte, no, no va a haber pruebas de Osiris. Bueno, no es ninguna novedad, ya os lo he comentado, pero os recuerdo que no habrá pruebas de Osiris hasta el viernes 12 de noviembre. Eso se debe a que está el estandarte de hierro y ya desde esta temporada, básicamente, cuando hay estandarte, no hay pruebas. Para que no le quite el protagonismo al estandarte. Sé que hay algunos a los que no le gusta esto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que han decidido hacer para que brille un poco más el estandarte. Ah, bueno, de hecho, los shaders, o sea, los ornamentos esos también, ¿no? El brillo. Luego, por otra parte, nos hablan sobre el qué tal han ido las pruebas por libre. Vale, ese laboratorio de pruebas de Osiris en el que todo el mundo jugaba solo, ¿vale? Y no había ni una sola escuadra. Entonces, ¿cómo fue? Horrible. Vale, aquí nos dan muchos detalles. También hacen un poco el eco de la opinión de la comunidad, que por lo general ha sido que lo odien, ¿vale? Ha sido el peor fin de semana de las pruebas para muchos. Y bueno, destacando algunos datos importantes, hubo un 33% menos de juegos que se jugaron de partidas. Entre otras estadísticas que detallan en este artículo, si es que queréis echarme un vistazo. Vale, no voy a liarme con detalles. Ahora mismo, pero la verdad que es algo importante para los jugadores de PvP. Así que, como no, os dejaré el artículo completo abajo en la descripción. Ahora, uno de los cambios que van a hacer debido a esta serie de comentarios que han recibido, a la data que han reunido, es que los próximos van a tomar en cuenta solamente los juegos que hayas ganado. Es decir, el pase de las pruebas de Osiris. Veremos qué tal van esos cambios. Es decir, esto es normal, ¿vale? Por eso mismo era un laboratorio de pruebas de Osiris. Hay algunas cosas que van bien, otras que no. Y bueno, veremos qué tal van con los ajustes cuando regresan. Luego, por otra parte, regresan ya por fin las Bungie Bounties. Las Bungie Bounties os permitirán obtener este emblema. ¿Cómo hacerlo? Pues tendréis que encontrar a los streamers que estén jugando durante X horas y ganar una partida jugando en su equipo si es que logras entrar en su escuadra o ganarles si es que estás en su contra. Es decir, el objetivo es jugar el mismo modo de juego y encontrarte a su equipo. Y o ganar en su equipo o ganarlo si es que estás en el equipo rival. Ahora van a ver tanto juegos de Crisol como juegos de Gambito. Y de fondo en pantalla podéis ver las plataformas en las que se van a jugar, las horas a las que se va a jugar, que por cierto debería traducirse si vais al artículo en vuestro idioma. Ahora mismo no está traducido, es la primera hora, pero se debería traducir al menos mañana ya para que le echéis un vistazo. Si no traducirla ahora, ¿vale? Es 10 a.m. del Pacífico, pues si no recuerdo mal eran como las 6 de la tarde de España, en fin. Lo podréis traducir al checar el calendario, ¿vale? Y de hecho probablemente lo repasemos en uno de los próximos noticiarios. Pero, importante, aquí podéis ver los influencers y cada uno de estos es un link a su canal de Twitch o de YouTube, dependiendo de donde hagan los streams, ¿vale? Entonces aquí podéis ver los streamers, aquí podéis ver las fechas donde tomarán lugar, ¿vale? Los streams y aquí las horas y la plataforma. ¿Vale? Teniendo en cuenta que hay crossplay, pues supongo que incluso aunque sea en PC te podrás unir, ¿no? Si eres de consola, digo yo. A no ser que tenga lo del crossplay desactivado, pero supongo que sí, que la mayoría tendrán crossplay activado. Entonces aquí podéis ver las distintas, ¿cómo os digo? Fechas, los distintos streamers, de dónde son también. Y como no, pues tenemos streamers españoles. Tenemos a Daikiri, de los Atsubane, genial que es Atsubane, y Colossus. Lo digo porque es que Atsubane y Colossus son chiquitillos, pero la verdad que son muy buenos streamers, hacen streams con cámara, son muy divertidos, son muy buenos también. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo no solo por el Bungie Bounty, sino también, pues porque se lo merecen, hacedme caso que os lo pasaréis bien en sus directos. Y bueno, aquí tenéis el calendario, como os digo, tendréis el artículo completo abajo en la descripción. Bueno, ahora, aquí en este apartado destacan una nueva categoría que han lanzado en las redes sociales, ¿vale? Que es The Two Hero Stories, es decir, bueno, historias de héroes de Destiny 2 y quieren que las compartas con este hashtag, ¿vale? Básicamente quieren que compartas los mejores momentos que hayas experimentado en Destiny 2 con ese hashtag, ¿vale? Ahora mismo no sé si pretenden hacer algo con esto, ¿vale? Creo que es más bien una iniciativa para que la gente comparta sus historias y demás y bueno, nos invitan a hacerlo y también haciéndolos con vídeos o capturas de pantalla, artes, si es que tenemos, ¿no? Para incluirlo. Yo mismo he hecho la mía y si queréis saberla es la siguiente. Aquí tenemos el post que hizo, por cierto, la cuenta española de Destiny, también hay una cuenta española en caso de que no lo sepáis. Y mi historia fue la siguiente, es que en una partida de control jugando con azulitos, es decir, jugando con randoms, ¿no? Íbamos perdiendo de más 30 puntos, es decir, que nos faltaban más de 30 puntos para superar al otro equipo que estaba solo a dos puntos de ganar la partida. Puede que solo uno. Y no sé cómo lo hicimos, pero terminamos ganando esa partida. O sea, para mí, realmente increíble. O sea, sigo sin entenderlo. O sea, fue en plan como todos los azulitos, sincronización perfecta, fue increíble. O sea, es una partida de grisor, puede parecer muy random, pero para mí fue inolvidable. Así que compartid el vuestro con el hashtag, no os olvidéis, ¿vale? Yo no me terminé de entrar aquí porque el post no lo explicaba del todo aún, pero aquí en el otro comentario, de hecho, me fijé luego. Así que sí, compartidlos con el hashtag D2HeroStories. Luego tenemos nuevos exóticos gratuitos con Twitch Prime. Y la verdad, estos no los había visto nunca. O sea, este sí. Creo que la carcasa también, pero no me suenan casi nada. En fin, aquí de fondo en pantalla tenemos la web oficial, ¿vale? Os la dejaré el link de abajo en la descripción y podéis echar un mejor vistazo. Tenemos gesto taza de té, el gorrión, bueno, la esparro, grulla agradecida, la carcasa de espectro intrépida y la nave legendaria colapso. En fin, esto es gratuito porque podéis haceros el primer mes gratis y antes de que termine, antes de que os cobran el próximo mes, no podéis cancelar la cuenta. O sea, podéis reclamar las recompensas, cancelar la cuenta y listo. Pero eso ya depende de vosotros, ¿no? De si queréis continuar con la cuenta o no. De cualquier modo, este es el modo en el que podéis conseguirlo gratis con Twitch Prime. Tendréis link abajo en la descripción si os interesa. Recordaros también que esto está disponible durante un mes. Luego el próximo mes son otras las recompensas gratuitas. Cada mes van variando. Creo que era cada mes. Sí, cada mes o cada tres meses. Pero creo que era cada mes. Luego, tenemos una nueva adición al equipo de la comunidad de Bungie, ¿vale? Bueno, de cara a Destiny 2 y es Sam. Aquí, en esta parte del artículo, se presenta a sí misma, ¿vale? También menciona a Liana, de hecho, que es otra de las recientes managers de Bungie, ¿vale? De la comunidad. Y la verdad que sí, están contratando a bastante gente. Y son dos nuevos managers de la comunidad recientemente, ¿vale? Que se unen a DMG y a Cosmo. Que estaban bastante solos desde que Dish se marchó. Así que sí, están currándose el equipo de vuelta. Y ahora con más gente que nunca. O sea, esto, ya os digo que no ha parado. O sea, si seguís mis noticiarios, ya sabéis que no paran de contratar a gente. Todos, la verdad, parece que tienen un gran potencial. Así que esto debería empezar a dar resultados pronto. Luego, aquí tenemos el Hotfix 3.3.1.3. Que tomará lugar, bueno, de hecho, será lanzado el 9 de noviembre, ¿vale? Habrá mantenimiento y aquí nos dan las horas, ¿vale? Suele ser lo mismo de siempre, ¿vale? Nos echarán del juego unas cuantas horas antes de lo normal, ¿vale? Luego lanzarán el Hotfix 3.3.1.3 una hora antes del reset. Y luego a la hora del reset ya debería terminar el mantenimiento. O sea, de hecho, una hora antes del reset ya se podrá empezar a entrar. Aquí, bueno, tendréis toda la información abajo en la descripción. Y también mencionan varios errores conocidos. Si os interesa echar un vistazo. Si estáis experimentando cualquiera, pues podéis echar un vistazo. A ver si está aquí en esta lista y si no podéis mencionarlo en el foro de ayuda, ¿vale? No quiero liarme con esto porque la verdad son cosas que probablemente no haya experimentado la mayoría, ¿vale? Pero de nuevo, si lo habéis hecho, pues ya sabéis cómo hacerlo en el artículo abajo en la descripción. También, por cierto, va a haber mantenimiento, bueno, los servidores estarán caídos durante el noviembre 16 y noviembre 30. Durante algunas horas, no nos detallan cuantas, pero dicen que el noviembre 16 y el 30, pues habrá algún tipo de mantenimiento con los servidores, supongo. Finalmente, DMG nos adelanta que quedan nada más 5 semanas para que lancen el pack 30 aniversario. Y también nos dicen que pronto habrán más noticias sobre los cambios que habrá al sandbox, los cuales no serán pocos por los guiños que nos han ido soltando por ahí algunos comentarios que han hecho en Twitter. Así que sí, se vendrá un gran parche en diciembre y mucho más, ¿vale? Y como dicen pronto noticias, y era de esperar, ¿vale? Este mes de noviembre es de esperar que vayan aumentando las noticias, comenzando con cambios de sandbox y tal hasta diciembre ya que llega el 30 aniversario y más, ¿vale? Para saber más sobre lo que llegará el 10 de diciembre, o sea, el 7 de diciembre hice un vídeo dedicado sobre todo lo que sabemos y lo que esperamos ese día. Como no, os continuaré informando, pero por ahora eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que veáis un muy buen día. Espero que lo digáis a vuestra madre que la queréis y que os vayáis a ver otro vídeo. Suscríbete si no lo ves, o sea, si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!